Un hombre que te ama, que te valora, hace estas dos cosas. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero traer para ti una pequeña reflexión dividida en dos partes. Voy a mostrarte cuál es el comportamiento y la conducta de un hombre, o concretamente también de una mujer que realmente te quiere, te ama, te valora, te aprecia, te atesora. Es importante que prestes mucha atención a lo que voy a compartir a continuación, porque si el hombre con el que estás actualmente hace ambas cosas, de las que te voy a comentar a continuación, es porque estás con alguien que realmente te merece y es alguien por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena pelear, por el que vale la pena realmente apostar. Así, antes de empezar, quiero pedirte que en el cuadro de comentarios, una vez que hayas finalizado de ver este video, me dejes un corazón azul. De esa manera sabré que este video te ha fascinado, que te ha encantado y que te ha parecido increíblemente bueno. Y otro detalle más, antes de empezar, me gustaría también pedirte que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad de más de un millón de miembros, más de un millón de fans, suscriptores, llamado BeLifers. Y por supuesto, para darle más difusión y para que el algoritmo de YouTube sugiera y más gente vea este video, por favor, ayúdanos con tu manita arriba, dándole me gusta y activando la campanita de las notificaciones. Así, empecemos. Cuando una persona realmente te ama, te quiere, te aprecia y realmente entiende lo que tú vales, lo que tú representas, tiene dos comportamientos concretos que son la cúspide de una relación. Es el apogeo del amor en su máxima expresión. Existen dos cosas que vamos a hacer. Existen dos cosas que vamos a ver manifiestas en la otra persona. Y para esto es importante decirte lo siguiente. En esta primera parte del video vamos a hablar de este primer aspecto. Y en la segunda vamos a desempolvar, vamos a deshilar, vamos a entender mejor qué es lo que hace la persona que te ama, por lo cual vale la pena, por lo cual sí vale la pena enamorarse. Así, la primera cosa que una persona que te ama hace, la primera cosa que un hombre o en tu defecto la primera cosa que hace una mujer que te ama es que le dedica tiempo a la relación. Verás, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con personas que de alguna manera anteponen el trabajo, la vida social, las metas propias y un montón de cosas por encima de la relación con su pareja. Le dedican tiempo aún más a una amiga, a un empleo, a un negocio, a una labor caritativa, a una labor religiosa, por ejemplo. Están más centrados en que su tiempo se dedique a otras actividades que al final la relación que sostiene contigo queda rezagada, queda totalmente tirada en un lugar, en una esquina de la cual él solo llega a desempolvar cuando quiere placer o cuando siente un remordimiento porque no ha pasado el suficiente tiempo contigo. La esencia más clara es que te ve como una obligación. Cuando realmente tu pareja, cuando realmente un hombre te ama, él organiza su vida, realmente organiza su vida para que la relación tenga un lugar preeminente. Cuando un hombre no te quiere, cuando no eres importante para él, no te va a poder dar el tiempo que tú mereces, no te va a poder dar el tiempo que merece la relación porque concretamente no tiene la disposición ni las ganas ni las energías de hacer los esfuerzos que son competentes y que son necesarios para hacer que la relación pueda llegar a funcionar en virtud del bienestar de las dos personas. Tendremos que entender algo muy importante con respecto al concepto más hegemónico del amor y es que el amor tiene una característica que lo distingue de cualquier otra manifestación enteramente humana y es el bienestar que trae, que manifiesta entre las dos personas y que genera un halo de plenitud. Las dos personas se ven contentas, se ven tranquilas, se ven llenas de paz, gozan de salud. ¿Por qué? Porque hay una relación que les está aportando y que les genera ese antídoto antiestrés que les permite encarar los retos de la vida y ser resilientes. El apoyo mutuo, la capacidad de poderse desenvolver gracias al apoyo de tu pareja, de una pareja, de un hombre o de una mujer, al final se ve materializado en la manera y en la forma en cómo tú te sientes, en la manera en cómo tú vives tu vida y en la manera en cómo tú te ves. Tus ánimos cambian en virtud del bienestar que la relación te está aportando y por lo tanto esa persona que realmente te ama está constantemente organizando su tiempo para que tú no te sientas sola a la par de él. Una relación mala, una relación donde no se te valora, donde no se te ama, regularmente es una relación donde tú constantemente estás pidiendo que se dedique el tiempo, que pase más tiempo contigo, que le dedique más tiempo a los hijos, que sea un padre ejemplar, que sea un ejemplo, que realmente tenga esa participación, que realmente también tenga participación en la casa, que lave los trastes, que también planche, que también críe, que también haga parte de la labor de crianza y que también dedique tiempo al matrimonio, a la relación, a la casa e incluso a las actividades de índole religiosa que la familia tiene entre todos sus miembros y por lo tanto el tiempo es la mayor manifestación de amor porque cuando éste se dedica realmente se entiende y se comprende y se siente uno querido, amado, apreciado, atesorado y valorado. La segunda cosa que realmente muestra un hombre que te ama de verdad y que te valora y netamente si eres un chico escuchando este video también es una manifestación propia de una mujer y por lo tanto una de las cosas que realmente vas a ver de parte de la otra persona es el apoyo incondicional que éste muestra y que éste manifiesta en virtud de que tú alcances, logres y por supuesto llegues a la conclusión de aquellas metas, aquellos objetivos, aquellos anhelos y visiones que tú tienes porque la otra persona gusta de verte triunfar. Por supuesto, todos somos humanos y en algún punto tu pareja pudiera llegar a experimentar envidia, pudiera experimentar algún tipo de celo, pero esta persona va a priorizar su relación contigo para hacer de lado aquellas emociones que puedan estar saboteando la relación que ya sostiene con tu persona. Por lo tanto, la persona que te ama, la persona que realmente te aprecia, va a tomar todas las medidas personales, así sea que tenga que irse a terapia con algún psicólogo para poder tratar aquellos problemas emocionales que le están perjudicando y que le están impidiendo realmente relacionarse contigo. En tanto que y por lo tanto, una persona que realmente te ama va a mostrar tu apoyo incondicional y no te va a frenar. Va a mostrar tu apoyo cuando tú quieras aspirar a un cargo, aspirar a un cargo importante en tu empresa, aspirar a un cargo político, aspirar a un cargo en tu comunidad. Este va a ser tu primer fan, este va a ser tu primer votante, este va a ser la primera persona en la fila apoyándote realmente. Por lo tanto, el soporte que esta persona te va a ofrecer es que literalmente te va a facilitar mucho la vida y te vas a sentir respaldado o respaldada, porque concretamente esta persona está dando claras manifestaciones de que le interesa tu bienestar, de que le interesa verte triunfar, de que le interesa que tú realmente alcances aquellas aspiraciones que te has propuesto. Y dentro de este contexto de relación, dentro de esta amalgama de dos factores, al final la experiencia va a ser esta, no vas a dudar de que si realmente te quieren. Esa es la parte más crucial de esto, es la parte más importante de esto, es la parte cúspide. ¿Cómo tú te sientes con esta persona? ¿Cómo tú te sientes con este hombre? Si estando con este hombre te sientes sola, quizás, solo quizás, perdón, no se te ama de verdad. Pero cuando tú estás con esta persona y sientes que realmente se te está queriendo, se te está amando, se te está apoyando, entonces no te va a caber duda y vas a tener la completa convicción de que se te quiere, de que se te estima y de que realmente se te tiene en un sitio de alta valía. Por lo tanto, si tu pareja, si un hombre con el que estás te dedica tiempo y te apoya, estás con un hombre perfecto, estás con alguien que no debes soltar y al que tienes que conservar sí o sí. Quiero, apóyalo, complácelo, porque así como también hemos de exigirle algo a la otra persona, también nosotros también tenemos que dar. Espero que este video te haya gustado y espero que lo hayas visto hasta este punto. Si lo viste hasta aquí, hasta este punto, por favor, déjame tu corazón azul en los comentarios. Suscríbete a esta gran comunidad, suscríbete a esta gran comunidad llamada B-Lifers. Y lo que es más, comparte este video con aquellas mujeres que tú crees que lo necesiten. Al final te dejaré otros videos que he grabado para ti. Un abrazo.